Las observaciones que hacemos en la orden es el tema de la idoneidad de RACS, lo que usted denomina que es una interpretación nuestra, ¿verdad? Esa es un tema. El otro tema es que para nosotros no hubo estudios de mercado aquí. Lo que hubo fue un sondeo, ¿verdad? Y algunos otros de los temas que están ahí incluidos. El tema del crédito, ¿verdad? A nosotros es que nos llama mucho la atención que ahí estaban esos recursos, siguen estando hasta donde tenemos conocimiento, tenemos los oficios de hacienda y bueno, decimos, bueno, aquí hay una oportunidad, ¿verdad? Ese es el tema. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Tome una decisión respecto de eso, ¿verdad? ¿Lo van a usar o no lo van a usar? Es importante. Pero eso era una advertencia. El tema de la orden es básicamente en relación con la alianza estratégica, es en relación con la escogencia, digamos, de la escogencia, no, con la participación de RACS y lo que está haciendo con un tercero. ¿Estamos de acuerdo en no estar de acuerdo? Sí. Yo creo que eso se vale, señor presidente. Digamos, la Contraloría tiene una posición que no son temas personales, pero es la forma en que la Contraloría ha resuelto, ustedes no están de acuerdo, tienen las vías para dirimir esto. ¿Cuáles vías? ¿Ir a un contencioso? Ya no tenemos la vía del recurso porque ustedes lo retiraron, pero le queda ir al contencioso. Esas son las vías que nos da el Estado Democrático. Claro. El Estado de Derecho nos obliga a un contencioso que ¿cuántos años calcula usted se resolverían, doña Marta? En su experiencia, en vasta experiencia en este tema. Son varios años, señor presidente. Unos diez, ocho. Bueno, no podría yo decirle cuánto, ¿verdad? Pero el promedio... Pero ustedes tienen otras opciones. Al menos cinco, seis, siete, ocho años resolviendo si ponemos escáneres en Costa Rica. Sí, eso es lo que nuestro Estado de Derecho nos obliga a hacer y esa es la consecuencia de la decisión de la Constitución. El Estado de Derecho. Sí, sí, de acuerdo. Tienen la opción de la licitación pública también, ¿verdad? ¿Y quién lo licitaría? Bueno, eso lo tiene que decidir ustedes. Si lo hace Hacienda, no puede cobrar los veintisiete dólares. Si lo hace... Bueno, pero es un tema que se puede analizar. Nosotros lo analizamos, doña Marta. Lo analizamos... Pero es que la forma en que lo están haciendo no es la forma correcta, señor presidente. La forma en que lo estamos haciendo. Ahí es donde entra la interpretación. Y ahí es donde ustedes y yo estamos de acuerdo o no están de acuerdo. Pero bueno, es que ustedes también interpretan, ¿verdad? No, nosotros leemos literalmente la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.